Música Hasta bailar Suena la guacharacha con su ritmo peculiar Suena la timbalita y a la orilla del mar Y suenan los tambores cuando empiezan a gozar Y suenan la cordia cuando todo va a comenzar Bumbia en la playa Suena la guacharaca con su rima peculiar Suena la timbalita y a la orilla del mar Y suenan los tambores cuando empiezan a gozar Y suena el acorde cuando todo va a comenzar Bumbia en la playa 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 Busca en la playa Busca en la playa